Quedate en la 91.7, ya viene la entrevista de Vos Sabés. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabés, vos sabés, del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir, cuando el doctor dijo señor, lo felicito es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo, no si vos sabés, vos sabés. Acá estamos, este es el bloque no sé número cuánto porque no está Lorena Ribot, entonces somos así como contra hegemónicas en todo, hasta en la organización del programa. Bueno, esto es Vos Sabés, ¿quién les habla Rosarios Perú? Me acompañan la señorita Belén Castrillo y la señorita o señora, señora, ahí está Soledad Gili. Tenemos en el piso a Florencia Mieri que nos va a hablar del dulaje, de lo que son las dulas y ya tenemos en comunicación telefónica a Delia Alvícer. Con Delia nos estamos comunicando, hacemos de La Plata a Misiones y bueno, ella nos escribió a través del Facebook y nos contó un poco su historia, que la verdad nos conmovió mucho, que tiene mucho que ver con lo que venimos trabajando en todas estas temporadas del programa Vos Sabés. Y bueno, buenas tardes Delia. Buenas tardes. Bueno, gracias por haberte comunicado con nosotras, la verdad que nos mueve mucho, nos conmociona mucho tu historia y la historia de tu hija y queremos que lo cuentes acá al aire de Vos Sabés para que otras mujeres y otros hombres también se enteren lo que pasó allá en Tus Pagos. Bueno, desde ya muchas gracias a todas ustedes, a Lorena, a Belén, a Rosario, a Vos Sabés y a Radio Estación Sur. Bueno, como les contaba desde hace 10 años, más de 10 años ya estamos en esta lucha por el parto respetado a raíz de lo que ocurrió con mi hija cuando fue a un sanatorio a París, a París, a mi nieta, y bueno, en vez de que pueda llegar a tener un parto normal, cuando todo estaba bien, le inventaron un sufrimiento fetal para llevarlo a una cesárea y terminaron con mi hija en terapia intensiva durante 7 días y con múltiples dificultades, con una hipoacusia irreversible, bilateral, profunda y paralítica. Bueno, en estos 10 años pasó de todo, en un principio pasó de todo también, y bueno, estamos en la lucha para que esto no ocurra porque lo que está pasando últimamente es que en los sanatorios hay un exceso de cesáreas y necesarias y vemos que en los hospitales, por lo menos del interior, ocurre lo contrario. Terminan muriendo madres y bebés por no hacer las cesáreas cuando son necesarias, ¿no es cierto? Exacto. Escuchame una cosa, esto que te ocurrió a vos fue a un año de la sanción de la ley 25.929. En el año sí, sí, sí. Estaba en vigencia, digamos. El 17 de noviembre del 94 ocurrió lo de mi hija. ¿Del 2004? Sí. ¿Y qué pasó con tu nieta? Gracias a Dios, mi nieta está en perfectas condiciones, lo del sufrimiento fetal lo comprobamos a través de todos estos años en que nos dedicamos a buscar una respuesta, a investigar y todo lo demás, que fue una de las tantas excusas que se utilizan acá en el interior, en los sanatorios, para hacer cesáreas innecesarias y, bueno, después con las pérdidas que suceden de vidas o de la salud, porque, bueno, mi hija quedó, a pesar de un implante coclear, no dio resultado por el daño neurológico que le produjo las cinco veces que el anestesista le pinchó la columna a mi hija. Es una constante que ocurre acá en esta localidad de aproximadamente 40.000 personas en la única clínica que hay en Jardín América. Esto es Jardín América en Posadas, Misiones. No, es Jardín América, Misiones. Misiones, está bien. ¿Queda cerca de Posadas? Sí, sí, queda a 100 kilómetros de Posadas, sí. ¿Y vos también nos relataste? La misma tuvo que ser trasladada a un centro de mayor complejidad, o sea, a la ciudad de Posadas, y, bueno, donde estuvo los días que estuvo en terapia intensiva y después en la habitación común y, bueno, con las escuelas que yo describía. ¿Y hubo más casos de estos? Vos también denunciaste, ¿no?, en Jardín América. Sí, sí, todo el tiempo, bueno, a raíz del tiempo que hace y que nosotros hacemos público, porque solamente las personas que pasan por eso pueden comprender a otra, y, bueno, acá es permanente, todo el tiempo está ocurriendo esto en el área privada como en el público, ¿no es cierto? En uno por no hacerlas necesarias y en otro por hacerlas de manera... Por hacerlas de manera... Por hacerlas de manera exigna y en otro por no hacerlas cuando son necesarias, ¿no es cierto? Sí, hay muchísimos casos. Lamentablemente, acá en Misiones la justicia no toma cartas en el asunto, entonces la impunidad hace que los médicos sigan haciendo lo mismo, a pesar de que nosotros, este, hay abundantes denuncias, donde hay mujeres que terminan mutiladas, bebés que pierden la vida, donde se expiden certificados que no son coherentes con las huellas que quedan en los cuerpos de los bebés, que están, un caso, por ejemplo, de un bebé que le llevan a parir a la madre con 5 centímetros de dilatación, eso ocurrió en el hospital acá de Jardín América, o uno de los tantos casos, ¿no?, donde le llevan a parir con 5 centímetros de dilatación. Es una locura. Y terminan aplicando la técnica de Crispeyer y, obviamente, después la madre no estaba todavía listo su trabajo de parto para poder tener fuerzas y pujar y todo lo demás. Terminaron haciendo lo necesario ya cuando el bebito ya estaba muerto, de tanto que le apretaron y, bueno, cuando el padre ve el cuerpo del bebé, encuentra que el bebé está todo quebrado, todo golpeado, y, bueno, es obvio que se iba a morir ese bebé. Y la madre termina con un útero reventado, por ejemplo, o sea, terminan sacándole el útero porque en esas condiciones le dejaron. Bueno, eso es una constante acá. Nosotros tuvimos reuniones con el subsecretario de Salud, las políticas del gobierno acá son malísimas con respecto a la salud de Misiones. Y tengo una pregunta. Las mujeres están en un estado de indefensión impresionante y la justicia no actúa, cajonea las causas, entonces hay una impunidad terrible. Eso te iba a preguntar. Este caso particular, bueno, primero el caso de tu hija, que también te quería preguntar cómo está ella después de estos 10 años que había quedado con esta discapacidad, y qué ocurrió con esta otra madre que perdió el útero y su bebé, si hubo denuncias y si tuvieron algún tipo de respuesta por parte de la justicia. Bueno, por ejemplo, mi hija, la causa de mi hija es lamentable también, la justicia, la complicidad que hay, porque, por ejemplo, en el caso de mi hija, una de las socias mayoritarias del único sanatorio que hay acá es prima hermana de la senadora de mi provincia. El esposo de la senadora es subsecretario de Salud. Hace poquito tuvimos una entrevista con él justamente por nuestro tema, de nuestra pelea por el hospital y las condiciones en que atienden a las mujeres ahí. Lamentablemente, en un principio, los peritos que dijeron que sí hubo mala praxis en el caso de mi hija, los mismos peritos al poco tiempo, se dan vuelta y dicen que no, que no hubo mala praxis, que no hubo, que todo fue una cuestión azarosa, y yo considero que no puede ser azar cuando hacen abandono de personas, porque durante muchísimas horas mi hija estuvo totalmente abandonada, estábamos él y yo, y ni siquiera un médico de guardia apareció en el sanatorio. Yo tuve que insistir para que aparezcan y bueno, hasta que se decidieron a trasladarle a la capital de la provincia. Dicen que no, que no hubo mala praxis, entonces, ¿cómo me explican que mi hija terminó hipoacúfica paralítica al borde de la muerte? Y en esa situación sigue mi hija ahora, gracias a Dios recuperó la motricidad, pero con una secuela donde ella tiene que caminar con bastón porque se cae todo el tiempo y tiene espasmos y todo lo demás. Tu hija tenía 24 años, ¿verdad? Está denunciado civil y penalmente. Lamentablemente, uno de los jueces es uno de los mayores cómplices de los médicos de acá de Jardín América. La causa que yo citaba recién también de la bebita fallecida, que es Priscila y su mamá, Estela Fernández, también está denunciada, pero lo lamentable es que hasta la policía es cómplice porque de todas formas tratan de impedir que las víctimas puedan hacer las denuncias. Yo tuve que recurrir a la ayuda de una discapada, por ejemplo, para que ella insista en que la policía le tome la denuncia a Estela Fernández y a su esposo y también para que después le den una constancia de esa denuncia. Hasta el día de la fecha, desde el año pasado al día de hoy, jamás fiscalía de la ciudad que tiene la causa, que es Puerto Rico, Misiones, donde está el juzgado número uno con el juez Héctor Acosta y la fiscal Luna. Hasta hoy, nadie citó ni a Estela ni a su esposo y a nadie por la causa de Estela. Y así ocurre con muchos casos y todo se espera que transcurra el tiempo, no se piden las autopsias. Tenemos la prueba del padre, lamentablemente, la prueba que tiene son las fotografías que le tuvo que sacar al cuerpito del bebé después de que le entregaron todo muy prolijito y el padre tuvo que desvestir al cuerpito y así constatar las lesiones terribles que llevaron a la muerte. Por ejemplo, este caso y muchos otros casos más denunciados. Delia, yo, como te va Belén, habla. Te quería preguntar justamente el pasaje de esta situación que te pasó a vos y a tu familia a ser más como una lucha colectiva, porque tengo entendido que también ustedes participaron del nuevo documental que se gestó en Misiones que se llama Las formas de nacer, ¿es así? Sí, así es. Las formas de nacer. Iba a tener otro nombre el año pasado y bueno, por ahora tenemos un adelanto. Es mucho esfuerzo, puro esfuerzo de un grupo de jóvenes y entre ellos se encuentra el periodista Sergio Alves, que fue el periodista que sacó tiempo después, por primera vez, hizo pública la historia de mi hija y es la persona que mejor supo contar, relatar cómo fue todo y en quién confiamos y bueno, y él es una de las personas que forma parte de este grupo de Revista Superficie y que hicieron el documental este, Formas de nacer. Bueno, integrantes de este grupo también está Elian Guerrín, Tati Loencina, a ver un poquito que... Bueno, Adelia, nosotros vamos a invitar a todos los... Sí. Y Ana Bia Espinoza. Vamos a invitar... También, el lugar que le dio el espacio y el interés de la Universidad Nacional de Misiones y el grupo de teatro del Centro de Flora Tristán de Posadas Misiones. Y bueno, con este documental, la intención es hacer visible algo que está oculto, que es mala palabra, que el gobierno tiene conocimiento y no quiere reconocer, políticamente no es correcto para ellos reconocer la masacre que hay de madres y bebés en toda la provincia. Lo que nos dicen a nosotros es que nosotros nos animamos a denunciar, a hacer las boconas, como dicen algunos, y también a tener este sentimiento de empatía y de que a otro no le pase lo que a nosotros nos pasó, porque en estos 10 años realmente nos pasó de todo. Y ver a una hija así, después de haber sido una joven vital, sana, fuerte, una profesora de letras que con su panzota grande trabajaba, viajaba de un pueblo al otro enseñando en la escuela secundaria y después tener a tu hija de vuelta en tu casa como un muñeco de trapo sin poder levantar siquiera su brazo. Bueno, yo tuve que hacerme cargo de mi hija nuevamente y de mi nieta también, porque mi hija ni siquiera podía alzar en sus brazos a mi nieta. Y bueno, todo esto a mí me llenó de más fuerza y de luchar para que a otras no le pase. A otras que no les pase. Exacto. Delia, bueno, queremos saludarte, te mandamos un beso grande. La verdad que estamos viendo las fotos sobre sus marchas ayer en Misiones y sobre sus iniciativas para que se cumpla efectivamente la ley de parto humanizado, la 25.929, y también levantando las banderas de la ley contra la violencia ostétrica, contra todas las formas de violencia, entre ellas la violencia ostétrica. Queremos invitar a todas las oyentes que después ingresen. Vamos a poner en nuestra página de Facebook y en nuestra página de Twitter las coordenadas para que puedan llegar al tráiler de la película Las formas de nacer, donde se explica y se cuenta un poco esta historia. Y bueno, la verdad que nos hermanamos en tu dolor y en tu lucha, porque nosotros acá hacemos desde la ciudad de La Plata en Provincia de Buenos Aires también todo el esfuerzo para que también se conozcan estos temas y para que otras mujeres no sean víctimas de violencia ostétrica y también promoviendo nuevas formas de nacer y de parir, porque sabemos que se puede parir de otra manera, nacer de otra manera y pensar de otra manera y vivir de otra manera. Así que en esto estamos juntas. Delia no están solos allá en Misiones, vamos a seguir conectados. Muchísimas gracias. La idea es que las mujeres se informen, se concienticen y sepan cuáles son sus derechos en el momento de parir, que tienen derecho a no estar solas para que nadie las maltrate, como es común que ocurra en los hospitales del interior de la provincia, me atrevo a decir también del país, como ocurre. Y bueno, las mujeres pensamos que está bien, que es normal y natural. Y bueno, yo a mí me pasó y pensaba que así tenía que ser. Y bueno, ahora informándome me doy cuenta de que creo que hace mucho tiempo existe la violencia obstétrica y bueno, hay que hacer visible esto y no puede ser que alguien se aproveche en el momento más vulnerable de una mujer y de un bebé, que es justamente en ese momento que es el momento de parir y de nacer. Le agradezco desde Misiones la atención, la deferencia de ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta lucha. Ahí está. Muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes, Delia, y nos vamos a estar encontrando próximamente. Te lo adelanto. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Un abrazo grande. Vamos a un pequeño corte y ahora volvemos. Vos sabés, el programa que conecta a las mujeres con su saber más profundo.